Bueno, como sabéis vamos súper ajustados de tiempo, así que lo vamos a intentar hacer súper rápido. Lo primero de todo haremos la entrega de los premios de los pósters, ¿vale? Empezamos con… Tranquilos que el dinero va por otro lado. A ver, Pablo es el encargado de dar el premio por parte del jurado. Vale, pues hacemos directamente la entrega del premio del jurado, que ha recaído en el póster número 13, gestión de camas libres, que saltas. Como veis tiene que ir todo muy rápido, tenemos hambre todos. Y además están los iPads ahí al lado. A ver, el premio del público de todas vuestras votaciones recae sobre el póster número 4, Telederma. Bueno, llegados a este punto queríamos haber hecho algún mini resumen de la jornada, pero insistiendo en el tema del tiempo voy a dar dos mínimas pinceladas de cosas que se han dicho, de todas las que se han dicho, todas muy interesantes, pero dos o tres en concreto que creo que nos atañen y creo que hay que ponerlas en valor. La primera que escuché ayer, que me gustó mucho, es que ahora ya somos el equipo. La informática sanitaria es el equipo, no da servicio al equipo, forma parte de él. Yo creo que en el momento en que los sanitarios en general tengan conciencia de ese concepto, las cosas funcionarán en general bastante mejor. Todo lo reacciona con tecnología en concreto, pero yo creo que en general todo irá funcionando mucho mejor. Vale, además de eso, creo que también es importante, otro comentario de ayer, que nos encontramos en un momento histórico especial, que hay unos retos por delante impresionantes. Se habló de tormenta perfecta, se habla también de alineación de los astros. Tenemos retos interesantes, hay dinero y no tenemos que preocuparnos por encontrar financiación. Hoy en día es interesante tener ese concepto claro y la idea es saber utilizarlo. También lo comentó ayer Fran, con sentido común y con todo el mundo alineado en la misma dirección. Sanitarios, informáticos, siempre de la mano y formando equipo. Yo creo que ahí está una de las claves más importantes de este momento histórico post-pandemia. Y luego, como última cuestión, agradecer a todos los patrocinadores, agradecer a todos los ponentes, agradecer a los moderadores, agradecer a la Junta y, en particular, este año se lo ha ocurrado de lo lindo Sara por parte de la provincia de Castellón, Monse y Gitano, que creo que merecen una mención especial. Muchas gracias. Tengo que decir que Pablo me acaba de chafar todo lo que tenía escrito, porque los agradecimientos eran míos. Pero bueno, yo me voy a encargar de pedir disculpas por, ya sabéis, un poco la complejidad de la logística. Este año ha sido un poco catastrófica. Se ha debido un poco, digamos, al incremento exponencial que hemos tenido de asistencia. Bueno, sabéis que el año pasado, pues, éramos unos 200 y hemos llegado a 279 inscritos. Y es complejo, pues, tranquilos que para la próxima jornada seguro que lo hacemos mejor. Y ya vamos a ponernos a trabajar en ello. Y, finalmente, también quería, digamos, resaltar, pues, que coincidiendo que esta jornada ha tenido lugar en Castellón, concretamente, pero ya que nos tocaba la provincia, pues, algo que quería destacar, porque hay mucha gente que me ha sorprendido, que no ha escuchado en la prensa, que se ha lanzado un nuevo proyecto del nuevo Hospital General de Castellón. Así que, bueno, para quien no lo sepa, que lo mide en la prensa y que, para que sea una realidad y no solo un proyecto, que no quede ahí, ¿vale? Y, finalmente, vamos a hacer ya el sorteo de los iPads. No sé si me dejo arco, Pablo. Vamos a por ello. Venga. A ver, imprescindible que haya votado, que esté presente y que haya votado el póster. Que sea socio. Y que sea socio. Bueno, sí, que sea socio. Evidentemente. Que esté presente y que haya votado el póster, perdón. Se comprueba. Como veis, tenemos una mano inocente. Va a sacar el primer número. Comprobaremos que haya votado. Sí. Voy a decir el número que lo combinamos, que ya ha votado. El número 3. Ha votado. Así que… Corresponde a Raúl Pérez Antón. Gracias. Enhorabuena. Siguiente iPad. Venga, todavía ahí tenéis posibilidad. Voy a decir el número y… 255. Así que ha votado. 255. Creo que no aparece. Alberto Borja Rubio. Alberto Borja Rubio. El número 51. Es correcto. Ha votado. Y corresponde a Joan Agutfuster. Enhorabuena. Tengo que decir que está la sala muy llena. Lo de los iPad es un reclamo increíble. Y finalmente, ya, agradecer a todo el mundo. Por cierto, especialmente, creo que lo he dicho, Pablo, también a los patrocinadores, que sin ellos no sería posible. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.